Hola, soy María del Mar Gor, alumna de Segunda de Enfermería de la Universidad Truville Virgili de Tarragona y mi propuesta es la de fomentar las estrategias de gestión de desechos municipales y agrícolas, ya que los residuos que todos generamos son un auténtico problema de contaminación del medio ambiente y afecta negativamente a los ecosistemas y también a la población en general.